La trocha es sinónimo de aperitivo, de tapas y suculentas raciones. El lugar donde siempre regresarás. Ven a conocernos. La trocha. Rafael Argeles 9, Algeciras. La trocha. Rafael Argeles 9, Algeciras. Plazuela de San Isidro. Sol de primavera. Estampa única de mi pueblo. Entre súplicas y rezos. Jesús de Medinaceli nos enseña el camino de la esperanza. Bueno, pues nos encontramos en el señor barrio de San Isidro y en la capilla que le da su nombre. Junto con Inmaculada Pizarro, hermana mayor de la hermandad de Jesús cautivo de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza. Isma, buenas tardes. Buenas tardes. Un viernes más de primeros de marzo, viernes de besa pie, en el que podemos vislumbrar al señor en su altar de culto. Sí, pues un viernes más, como bien dice, que el tiempo pasa volando y parece mentira que ya estemos en otro primer viernes de marzo. Y en esta cita es ineludible que los algecireños tienen con el señor. Isma, yo imagino que a lo largo de todos estos dos años de mandato, porque tú ya finalizas este año tu candidatura, todos los primeros viernes de marzo es un ritual, el que todos los algecireños se postren ante la estampa de Jesús de Medinaceli. Eso ya ha sido un clásico en nuestra ciudad. Sí, la verdad que bueno, desde que vino, hace ya de 77 para 78 años, pues desde que vino despertó tal devoción que ya los primeros años, ya el solemne devoto besa pie, pues ya hacía mello y había carteles y había cosas que lo pudieron comprobar todos los algecireños en la exposición que con motivo del 75 aniversario se puso en nuestra ciudad. Eso quería comentarte, Isma. Llega el año 2018 y se cumplen 75 años del aniversario fundacional de la hermandad, porque el Cristo llegó en el 45, en 1945, ¿no? No, no, el Cristo se encargó en el año 43 y llegó en febrero del 44. Ah, eso, perdón, febrero del 44. Se cumplen 75 años en el 2018 y la hermandad, pues, decide de que el Señor, pues, salga en procesión extraordinaria a finales del mes de septiembre y, bueno, pues, supuso todo un acontecimiento, ¿no? Porque en Medina Feli hay muchas personas que lo tienen encuadrado en el Marte Santo, pero sí que es cierto que ese año, pues, tuvimos la posibilidad de verlo en Cádiz, en el Vía Crucis que se celebró Diocesano en Cádiz y que a posteriori, pues, se celebrase su salida extraordinaria conmemorando esa efeméride tan importante. Sí, la verdad que fue un año muy intenso, no solamente por las dos salidas extraordinarias que realizamos con el Señor, tanto en Algeciras como en Cádiz, sino también por el extenso programa, que me han felicitado no solamente aquí en Algeciras, sino porque, claro, fue un programa, pues, con dos o tres actos cada mes, ¿no?, de un año de preparación a ese importante acontecimiento y luego, pues, la salida extraordinaria también nos llamó la atención, sobre todo el besamán extraordinario, porque sabemos que el primer viernes de marzo, pues, Algeciras tiene una cita con el Señor y eso, pues, la gente lo tiene apuntado en sus calendarios personales, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. En el calendario de su corazón, creo yo, que es donde lo apuntan, ¿no? Pero en septiembre, el 22 de septiembre, que íbamos a cerrar a las nueve de la noche y que íbamos a cerrar a las nueve de la noche y que tuvimos que estar aquí hasta las doce porque las colas no paraban, era una cosa que no nos la esperábamos. Eso llega, eso llega, eso llega, que la gente venía, ay, que vengo a besarle la mano al Señor porque en aquella ocasión también quisimos que fuese algo extraordinario y que no fuese el desafío. Eso es un besamano a la Virgen también, ¿no? La Virgen no se queda atrás, ¿eh? Sí, es cierto, porque recordamos la estampa, ¿no? Era un altar precioso en el que pasabas por la Virgen y de la Virgen iba al hijo, entonces fue una cosa, vamos, yo, de verdad, en mis ocho años de mandato tengo momentos muy bonitos y muy entrañables, pero la verdad que los del 75 aniversario van a quedar para siempre en mis recuerdos y en mi corazón. Y en los muchas retinas de los algecireños, Isma, seguro que sí. Isma, ¿qué supuso para la hermandad y a ti como hermana mayor y a tu Junta de Gobierno el diacrucis dioscesano en Cádiz? Cuando el obispado dice, vamos a organizar un acto en Cádiz de esta envergadura y queremos que vengan las devociones más importantes de la provincia, evidentemente, y sin lugar a dudas, le toca a Jesús de Medinaceli por la parte de Algeciras. ¿Qué supone para la hermandad y a ti como hermana mayor el hecho de que el Cristo, que es muy venerado en Algeciras y fuera de nuestra frontera, procesiona en Cádiz, que eso era algo que nunca se había visto y que cuando llegó allí rompió molde, Isma, porque rompió molde. Los que estuvimos allí pudimos comprobar que la gente se quedaba ensimismada mirándolo. Sí, 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 la verdad que eso fue una cosa única. Eso fue una experiencia espiritual para mí tan grande, los momentos que vivimos en Cádiz, que eso es que es una cosa inolvidable. Todavía vienen gaditanos a verlo porque él llamó la atención en Cádiz y allí hicimos un besapie y había colas y teníamos que cerrar y seguían viniendo y me decían, pero este Cristo, ¿de dónde ha salido esta mirada, esta imagen que tanto llega, que tanto transmite? Lo mismo del obispado, David, el de Patrimonio, me decía, pero por Dios, esta imagen, que yo no he visto esta cara, es que... Entonces son cosas que, bueno, tan importantes que todavía siga viniendo la gente de Cádiz, que todavía yo vaya a algún sitio y me diga, hombre, Medenaceli, ¿qué hizo Rayan Cádiz? Es que fue verdad, es que fue verdad. Madre mía, ¿cómo marcó? Es que Cádiz estaba con él, es que iba acompañando. Y bueno, fueron muchos, muchos momentos, ¿no? Los que recuerdo, pero cuando volvíamos ya a recogernos a la iglesia de Santiago y doblamos aquella esquina de la calle y vimos que estaba la plaza de la catedral como cuando salimos de gente esperando que el Medenaceli se recogiera, es que aquello fue muy emotivo, porque es que allí no estaban solamente los autobuses que habían ido de Algeciras. No, 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 allí estábamos todos. Es que allí estaba Cádiz. Cádiz. Y Cádiz y la provincia y entonces... Y esos actos preparatorios, porque imagino que, claro, ante una efeméride tan importante, sale de iniciativa del propio obispado. Es decir, la hermandad tuvo que prepararse a conciencia para ese acto. Sí, sí, sí. Fue una preparación y durante todo el año estuvimos preparando el momento. Yo no sé los viajes que hicimos a Cádiz porque cambiábamos el itinerario, porque, claro, no entraba, el paso tampoco pasaba por todas las calles. Entonces tuvimos que cambiar el recorrido, yo qué sé, por lo menos diez veces, creo recordar. Y teniendo en cuenta que él va a costar, que no va al estilo gaditano. Él va a costar, eso, y que luego también fue muy emotivo que nos llamara Canal Sur y que dijera que Canal Sur había elegido, aunque iba a retransmitir el momento, pero que había elegido quedarse con esta hermandad. Y desde aquí, que ya estuvieron aquí dos días antes y estuvieron todo el tiempo con nosotros hasta que nos despedimos, todo el equipo. Entonces ahí también fue una cosa muy fuerte. Y esa carretera que íbamos, que iba al paso, iba la furgoneta con el señor, con ese cajón que le preparamos expresamente, con unas sábanas bordadas, con más muijeras. Y con todo mimo, con todo mimo. Él llevaba todas sus cajas con el nombre del Medinacel y todas sus fundas con su nombre. En el Obispado, cuando nos esperaron y empezamos a sacar las cosas, decían, pero es que esto es... ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? Que esto... Y esa caravana de aquí a Cádiz, el señor, mi coche, toda la junta de gobierno detrás, el Canal Sur, es que esa comitiva, eso son cosas inolvidables. Fue un acontecimiento, un acontecimiento que superó fronteras. Eso, bueno, yo creo que me emocionará toda la vida, vamos. La verdad es que sí, que no es para menos. Es un regalo que me ha hecho el señor y que yo así lo veo como un regalo y que no paro de darle gracias, vamos. Hombre, tú has tenido la gran suerte de ser la cabeza visible de una junta de gobierno y de una nómina de hermanos que ha tenido la oportunidad de poder vivir ese acontecimiento. Sí, 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 totalmente. Hombre, sin el equipo y los hermanos, el apoyo de los hermanos, yo después de estos ocho años, la única palabra que a mí me sale es gracias. Gracias, en primer lugar a ellos, al Cristo de Medina Celia, a la Virgen de la Esperanza, pero también gracias a las juntas de gobierno con las que he tenido el placer de compartir, gracias a los hermanos, porque yo me siento muy querida y lo tengo que decir así. Y eso, pues, es un motivo de agradecimiento inmenso, vamos. Bueno, Isma, pues, estamos en el primer viernes de marzo, en el acto del Soles Nevesa Pia Jesús de Medina Celia, e inmerso ya en los actos de cuaresma. ¿Cómo afronta la hermandad el próximo Martes Santo? Bueno, pues, el Martes Santo lo afrontamos con muchísima ilusión. Ayer, anoche, se presentó el cartel, obra de Dani Gil, y es un cartel, hemos elegido un cartel que no necesita explicación porque habla por sí solo. Bueno, representa perfectamente lo que es nuestro Martes Santo. Entonces, pues, con mucha ilusión, como siempre, pues, deseando que Jesús de Medina Celia y María de la Esperanza salgan a las calles de Algeciras a bendecir su ciudad y encontrarse con tanta, esa multitud que emociona, que emociona, los que vamos desfilando emocionan. Y, bueno, un poco desilusionados porque antes anoche tuvimos una reunión informativa donde estaban convocados todos los hermanos y hermanas de la cofradía, aquí en la capilla, porque la Junta de Gobierno, con mucho pesar, tuvimos que informar de que el palio de María de la Esperanza no se va a estrenar este año, el techo de palio. Porque el bordador, por lo que nos cuenta, se le han ido las mujeres, ha incumplido el contrato y no lo tiene listo para el Martes Santo. Así que está la gloria, pero bueno, tendremos que esperar. La Junta está desilusionada porque es nuestro último año de mandato y es una ilusión, ha sido esfuerzo de muchos años, esfuerzo, trabajo, pero bueno, cuando se estrena el año que viene, si Dios quiere, pues el trabajo está ahí hecho. Así que esperamos que no haya otro tipo de problema y que realmente María de la Esperanza pueda lucir esa verdadera joya que se está abordando en Sevilla. Isma, porque sí que es cierto que tú durante tus años de mandato has sido más, os habéis centrado más en la Virgen, en el paso de palio, se han cambiado las bambalinas, se ha optado por enriquecer más ese paso de palio de María Santísima de la Esperanza, pero el hecho de que el techo de palio no esté finalizado para este Martes Santo no significa que no se os tenga que reconocer el trabajo y el esfuerzo que has hecho tú junto con tu Junta de Gobierno durante estos ocho años. El año que viene, si Dios quiere, por cuestiones de que se os ha ido de las manos el tema del bordador y ha habido un incumplimiento, eso no significa que cuando el año que viene a Algeciras pueda admirar esa joya, porque el paso de María de Santa María de la Esperanza es una joya, eso no significa que no haya estado este año y que no haya sido admirado por los algecireños. Sí, totalmente, claro, el incumplimiento del contrato ha sido por parte del bordador porque la hermandad, haciendo un esfuerzo muy grande en muchas ocasiones, ha cumplido fielmente con todos los pagos propuestos en el contrato, entonces el incumplimiento, por supuesto, ha sido por él, y claro, el año que viene pues se verá y todos disfrutaremos tanto la Junta que entonces le esté tocando gobernar los designios de esta cofradía como a la Junta anterior pues que también ha trabajado tanto, ¿no? Sí, no solamente hemos afrontado, me decías que nos habíamos centrado en la Virgen, Sí, vimos que la Virgen pues tenía más necesidad, tenía un palio que con mucho esfuerzo hicieron mis hermanos en el año 84 por la Adoratrice de Málaga, entonces era un palio que estaba muy estropeado ya y que necesitaba un cambio, los hermanos lo pedían si lo veíamos nosotros. En mi primer mandato no se pudo asumir porque, como recordarás, se cayó un tercio del techo de la capilla y que sí que queríamos que la hermandad siguiera aquí y no cerrar esto como nos propuso el obispado, entonces hicimos un esfuerzo muy muy grande para poder arreglar el techo y ya en el segundo, pues por supuesto, había que acometer el palio y pues el ajuar de la Virgen, enriquecer el ajuar de la Virgen que sí que necesitaba que, vamos, creímos nosotros que ella necesitaba más... Ha sido un acierto, Isma, ha sido un acierto porque la verdad que ves el palio de la Virgen de la Esperanza y con tanto gusto, con esa exquisitez, que sí que es cierto que la ves y le dices, le falta el techo de palio, pero bueno, vamos poquito a poco, poquito a poco. También la gloria pues será una maravilla porque es una joya. Es una obra de arte. Es una obra de arte, es una talla realizada en madera de cedro, muy bonita, muy bonita, está quedando preciosa y donde todas las coronas, el cetro y todo lo de la Virgen está realizado en oro de 18 quilates, todo donado oro por hermanos y devotos de la Virgen. Porque claro, el techo de palio combina bordado, talla y orfebrería. Sí, es algo nunca visto, vamos. Pero orfebrería en oro de 18 quilates y algunas piedras buenas. Bueno, ella no se merece menos, ella no se merece menos. Y entonces, bueno, pues no va a estrenar su techo de palio, va a salir con el techo de palio antiguo y las bambalinas, pero sí que va a estrenar una toca bordada a mano en oro de primera calidad por el taller de bordado de esta cofradía. Un grupo de hermanas que están trabajando muy, muy bien y que están haciendo una toca que es una preciosidad, que sin duda sí que los algecireños la van a poder contemplar cómo va a lucir la esperanza con esa nueva toca. ¿Y cuánto tiempo lleva, Isma, el taller de bordado de la hermandad? Pues lleva un año. Ah, que es un proyecto de reciente creación. Han hecho un fajín, sí, sí. El taller de bordado estaba antes, desapareció, y eso era un empeño que yo tenía también mis ocho años y gracias a Dios lo he logrado, estoy muy contenta. Hay un grupo de mujeres muy bien, son unas seis o siete o así, creo, y están con una ilusión, hicieron un fajín para la Virgen bordado precioso y ellas están haciendo una toca que está quedando espectacular. Isma, después de ocho años como hermana mayor de una de las mayores devociones de Andalucía, porque cuando nos referimos a Jesús de Medina Feli, hay que ser consecuentes y esta imagen arrastra de muchísima gente. Vienen gente incluso hasta del extranjero, como muchas veces te he escuchado hoy a ti de comentar. Sí. Como hermana mayor, ¿ha sido fácil estos ocho años? ¿Qué responsabilidad te haya conllevado a ti decir, voy a dar el paso en su momento y tomar las reinas de la hermandad? Mira, yo el paso por mí sola nunca lo hubiera dado, porque yo siempre he estado en la iglesia para ayudar y para decir sí a lo que me han pedido, pero yo me veía que ser hermana mayor era una responsabilidad demasiado grande y yo lo hice porque me lo pidieron encarecidamente los salesianos, que en aquel momento estaban en la casa, junto con Manolo, que había sido hermano mayor anterior y también tenía mucho interés, pero sobre todo los salesianos fueron los que continuamente me animaban, me llamaban y me acompañaron durante el tiempo que estuvieron aquí, en esto. Entonces, bueno, pues ya ahora, después de los ocho años, pues la experiencia, hombre, ha sido grande. Si yo hago una revisión de esto, la verdad que no puedo decir que todos los momentos han sido bonitos y buenos, porque mentiría, no ha habido también muchos momentos duros, muchos momentos de soledad, muchos momentos de amargura, pero yo me quedo con los buenos. Pero pesan más los buenos. Pesan más los buenos. Yo me quedo con los buenos y es lo que voy a decir. Han sido ocho años preciosos. Un 30 de noviembre Jesús de Medinaceli me puso en su camino y yo nada más que tengo palabras de gratitud. Han sido ocho años preciosos, en los que he disfrutado muchísimo. He vivido momentos únicos. He conocido a personas maravillosas y encantadoras con las que hay ahora mismo una gran amistad y he tratado de sumar, nunca restar, sino sumar, abrir las puertas y pensar que esta es la casa de todos y que esto es una hermandad y que como tal hemos de vivir. Entonces el balance es muy, muy bueno, porque los momentos son muy buenos. Isma, hemos podido comprobar que durante estos ocho años, tú y yo como hermana mayor, la Virgen de la Esperanza ha tenido un papel predominante en la hermandad, ha sido venerada, ha sido, digamos, como que se ha apostado un poco más por esta vocación, para su exposición al culto, que siempre se tenía esa etiqueta, de que como iba con Jesús de Medinaceli, pues a la Virgen siempre quedaba un poco más en el segundo plano y hemos podido comprobar, los cofrades y las personas que venimos a seguir a Jesús de Medinaceli y a la Virgen de la Esperanza, como ella ha tenido un papel predominante durante estos ocho años y se le ha fomentado más su abogación. Yo soy muy mariana, como he dicho siempre, la Virgen de la Esperanza me ha acompañado siempre y ahora pues no iba a ser menos. Ella ha tenido un accidente, como todos sabéis, y ella pues me ha cubierto con su manto y solo tengo palabras para darle gracias a la Virgen. Isma, este es tu último año como hermana mayor. Sí. ¿Qué se mueve la hermandad? ¿Hay alguna candidatura? ¿Hay algún candidato? Porque ya sabemos que no puedes optar a la reelección por mandato del obispado y cuál va a ser tu papel a partir de ahora en la hermandad. Pues el que ha sido siempre, yo soy una gran devota, voy a ponerme a disposición del nuevo hermano mayor y de la nueva Junta de Gobierno, lo que necesiten aquí estoy y ya está, a sumar, como he dicho antes, a sumar, a sumar. Hombre, si te voy a ser sincera, yo contaría con una persona como tú en la Junta porque después de ocho años ser hermano mayor de una de las mayores devociones de Andalucía y sobre todo de Algeciras, ni qué decir. A mí me gustaría contar contigo en la Junta de Gobierno. Bueno, eso, lo que el hermano mayor y lo que ellos quieran, pues así será. Yo sí que me llevo que estos ocho años he unido, dejo una cofradía muy unida. La gente está muy agradecida. Es verdad que me dicen que sí pueden recoger firmas. Son muchos los que vienen a decirme o me llaman que sí pueden recoger firmas para el obispado para que yo siga de hermana mayor. Una dispensa a mano, una dispensa. Para que yo siga de hermana mayor digo, no, 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 firma no se puede recorrer. Eso tiene un periodo que acaba, ¿no? Y eso, bueno, pues aunque eso siempre, pues, complace. Es gratificante. Es gratificante saber que te reconocen el trabajo y que, como he dicho antes, yo me siento querida, ¿no? Entonces me llevo tantas cosas buenas de aquí que es que me emociono, me emociono porque este año no voy a poder salir Martes Santo debido a mi accidente. Bueno, pero sabemos que los titulares van a salir. Y bueno, pues estaré con ellos el tiempo que pueda y ellos saben que estoy con ellos. Y sí que les doy gracias porque, aunque no salga el Martes Santo, sí que estoy con ellos aquí porque podía haber sido mucho peor. Claro que sí. Entonces, como yo esto lo considero como un milagro y les doy muchas gracias al Señor y a la Virgen, pues, bueno, pues aquí estoy a su disposición y en sus manos. Para lo que ellos me pidan, yo estoy al servicio de la Iglesia y así es como voy a continuar. Isma, pues yo quería darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, una vez más, por permitirnos de estar tan cerca de Jesús de Medinaceli en uno de los días grandes para él y para la ciudad de Algeciras, como es el primer viernes de marzo, el día del Besatier. Entonces, yo quería darte las gracias como cofrade porque de una manera u otra has contribuido a enriquecer el patrimonio de todos los algecireños, sobre todo con ese paso de palio de esa Virgen de la Esperanza, que aunque no esté concluido para este año, el año que viene sí podremos disfrutarlo en todo su esprendedor y sobre todo, pues, agradecer los ocho años que has estado como hermana mayor al frente de una corporación penitencial que no es fácil de llevar porque la hermandad de Medinaceli es multitudinaria y sobre todo, pues, desearte la mayor de las suertes a partir de ahora. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Nos encontramos con Maribel Garzón. Maribel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Ella nos va a comentar un poco la acción social que lleva a cabo la hermandad de Medinaceli y Esperanza. Pues, buenas tardes. Aquí estamos, estamos hoy aquí contentísimos porque la afluencia es buenísima en el día hoy del Besatier. Nuestra obra social, pues, colaboramos con Cáritas, colaboramos, nuestra obra social es fundamentalmente con Prolibertas desde nuestro 75 aniversario, colaboramos con la obra social de la Casa Salesiana, y, por supuesto, con todos los hermanos que llaman a nuestra puerta a diario, que eso es, pues, prácticamente todos los días. Es muy importante, ¿no, Maribel? Porque una hermandad tan grande, con tantísimos hermanos, que abarca la vocación más venerada que tiene nuestra ciudad, como es Jesús de Medinaceli, es importante esa obra social de estar siempre con los más necesitados. Bueno, sí, es que eso es a diario, sí, cuando no es, bueno, aparte de la, de la, es que ya nos llegan porque no tienen para la luz, nos llegan por la bombona de butanos en invierno, nos llegan por un, no sé si es que es a diario, nosotros mandamos para Cáritas de Salesiano, que es donde pertenece toda la, pero no, pero es a diario aquí, por las tardes que sabe que estamos nosotros, eso es a diario, siempre tenemos que tener un remanente para, para la ayuda. Claro, y respecto a la comunidad salesiana, como bien os he apuntado, de que la hermandad de Medinaceli pertenece a la parroquia de los salesianos, allí, además de Cáritas, contribuimos con algo más, ¿tenéis algún proyecto? Bueno, ayudamos con la obra social que ellos tienen, con la Casa Salesiana, que es la casa, bueno, el director de los salesianos tiene una obra social, con, con los niños, con, no sé cómo se llama, pero, y colaboramos con, con una ayuda económica. Respecto a lo que me ha comentado Maribel, la obra social que lleva a cabo con el proyecto de, de los trinitarios y del centro de Proliberta, cuéntanos un poquito ese proyecto. Este proyecto surgió porque queríamos un proyecto especial para, para que fuera una cumbre para el 75 aniversario. Entonces nos pusimos en contacto con los hermanos trinitarios que tenían la Casa de Proliberta, que además acogían a niños de la Casa de Don Bosco. Entonces, por, por la proximidad con la Casa Salesiana, pues nos, nos pareció un proyecto interesante y bonito, y así uníamos tanto su proyecto como nuestro carisma salesiano. Nos pusimos, nos gustó mucho, nos entrevistamos con, con, con ellos, con los padres trinitarios, nos gustó mucho el proyecto que tenían de la escuela de hostelería y demás, y, bueno, pues nos enmarcamos en ellos y, y conseguimos esos 5.000 euros que le prometimos, conseguimos apadrinar a esos niños para que tuvieran esas, 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 esas matrículas para poder estudiar la hostelería. Y desde entonces, aunque ya no estamos en el 75 aniversario, seguimos vinculados con ellos y, con trabajo y con esfuerzo, seguimos ayudándolos. Maribel, porque es muy importante, ¿no?, que una hermandad dé a conocer, porque yo siempre, muchas veces he dicho, en los círculos cofrades y tal, que las hermandades no se, no se conoce la labor social que realizan. Y eso es muy importante, porque no simplemente los cofrades nos ceñimos a la, a la estación de penitencia, o a sacar pasos, o a montar altares de culto tan majestuoso como el que vemos al fondo de esos de Mirinaceli, sino que hay una obra social detrás, hay una implicación con los más necesitados, y eso es muy importante. La verdad es que sí, que nos conocen más por las velas y por, y por los tambores, que por la obra social, y la verdad es que es más el trabajo que hacemos de obra social que de montar altares. Claro que sí. Porque el diario es, el buscar un euro todos los días para poder ayudar a la obra social, eso cuesta más que el pagar las velas de los altares. Claro que sí. Maribel, pues a mí me gustaría daros las gracias especialmente, primero, por acogernos en vuestra casa, ¿vale?, como siempre lo hacéis de manera... Vuestra casa, ya sabéis que está en la casa de todos. Y sobre todo por esa gran obra social que, como bien has apuntado, aunque partió, y el germen fue el 75 aniversario, pero bueno, ha tenido carácter de continuidad hasta nuestros días, y yo sé que van a seguir en años futuros, porque lo más importante es esa reinserción de esos menores, de esos niños en los centros de prolibertad de la orden trinitaria que tenemos en nuestra ciudad, de que ellos tengan un futuro mejor, que tengan posibilidades de poder buscar un trabajo mejor y más digno y poderse ganar la vida de manera mucho mejor de lo que lo han estado haciendo hasta ahora. Y la hermandad de Medina Celia y Esperanza está ahí. La verdad es que sí, y nosotros estaremos aquí para lo que ellos necesiten y podamos ayudarles. Es algo muy gratificante de lo que os tenéis que sentir. No simplemente orgullosos los hermanos de Medina Celia, sino el mundo cofrada en general, que contribuye a los más necesitados a través de sus obras asistenciales. Maribel, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Dejamos San Isidro con la mirada de Patricia perdida entre naranjos, piedras y sentimientos. Volveremos pronto para seguir mostrando la fe de Algeciras a las puertas de una nueva Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!